La carrera más grande y tradicional de Chiapas fue presentada. Es la vigésima edición de la carrera del Parachico, organizada desde 1996 por el Dr. Clemente Ovalle. Le agradezco al Dr. Víctor Manuel Clemente Ovalle, quien como iniciador de esta gran carrera del Parachico, en su vigésima edición, quien año con año se ha esforzado para hacer una buena organización de este magno evento deportivo. Como parte de la fiesta grande de Chiapas de Corzo, la edición 2016 será el domingo 10 de enero. La inscripción es gratuita y puede hacerlo a través de la página www.carreradelparachico.com.mx o al teléfono 6123318 en horario de 9 a 20 horas hasta el 3 de enero. En esta edición se espera la afluencia de casi 8.000 atletas, de los cuales ya confirmaron que ni Etiopía, Guatemala, Colombia y Polonia. Como la carrera de mayor tradición y arraigo que hay en el estado de Chiapas y seguramente también estará reconfirmándose como la mejor carrera que existe en el sureste de nuestro país. Como el evento de mayor colorido, de mayor tradición, que sigue respetando las tradiciones de este pueblo. Las categorías que marca la convocatoria son categoría infantil menor y mayor, teniendo como premios paquetes escolares. Las categorías juvenil, máster, veteranos A y B, además de tercera edad, serán premiados en efectivo. El primer corredor que supere el tiempo de 42 minutos, 8 segundos, récord vigente, en la distancia de 15 kilómetros, se hará acreedor de 10.000 pesos. La primera corredora que cubra la distancia de 15 kilómetros, en 48 minutos, 0, 0 segundos, se hará acreedora de 10.000 pesos. Los primeros cinco corredores y corredoras del estado de Chiapas que cubran la distancia de 15 kilómetros, se harán acreedores del primer lugar, 2.000 pesos, segundo lugar, 1.500, tercer lugar, 1.000 pesos, cuarto y quinto lugar, 500 pesos. También se otorgará el primer lugar en la rama varonil, una máscara de para chico y en rama femenil, un mantel artesanal, además del tradicional pozol para todos los asistentes. Con imágenes de Líbano Pinto, Gerardo Ruiz, 10 Noticias.